Muy buenas Antvengers y bienvenidos un día más a Capitán Antmerica, yo soy Javi y espero que estéis todos genial. Bueno, yo constipadísimo, pero hoy tengo un poquito más de voz, así que empecemos. Aparte de las tiendas de España, las cuales tienen casi todas una calidad increíble, tenemos otro gran distribuidor de hormigueros que los vende a precios súper bajos. Bueno, al menos en muchos casos, y son hormigueros súper llamativos, y que como primera impresión tienen muy buenas calidades. Estoy hablando de Aliexpress y la amplia gama de hormigueros que pone a nuestro alcance si sabemos esperar un mes, cosa que yo... llevo fatal. Desde Capitán Antmerica voy a hacer una obra social más grande que la de la Caixa. Y os voy a mostrar todos los hormigueros de Aliexpress y vamos a ver qué puntos fuertes y débiles tienen. Así como si merecen la pena por calidad-precio. Venga, que empezamos señores. Bienvenidos al primer capítulo de Desde Asia con Amor. Empezamos en 3, 2, 1... El primer hormiguero que vamos a pasar por nuestro radar de fallos es este pequeño de aquí, que a simple vista puede parecer genial para nuestra colonia contando incluso con un amplio forrajeo y la posibilidad de ampliación en su interior. Eso sí, si la vemos de cerca, la cosa cambia bastante. Pues lo primero que vemos es que el forrajeo va separado del hormiguero, por lo que mi amigo Sergio, persona que me ha dejado los hormigueros, le tuvo que poner silicona todo alrededor, ya que se fugaban sin parar. Aunque tenemos como aspecto positivo la cantidad de tamaño de las cámaras, el separador es un simple trozo de plástico, cosa bastante extendida por Aliexpress. En general, lo veo un hormiguero bonito, pero poco práctico si no le realizamos pequeñas adaptaciones antes de su uso, ya que el forrajeo sin asegurar es un riesgo enorme. En general, por los poco más de 9€ que vale tampoco podemos pedirle peras al olmo, pero en este caso yo aconsejo pagar un poco más y coger un hormiguero digno para nuestras peques. Yo a este no le doy el aprobado. Ahora le toca el turno a estos dos bebederos barra comederos en los que ya os aviso que prima más la estética que la utilidad. Empezaremos por este pequeño de aquí, en cuyo diseño han incorporado incluso unas mini escaleras, que son muy bonitas, pero no son nada útiles. Es demasiado pequeño y la función bebedero ni creo que la pueda cumplir, salvo que se use para meter una pequeña bolita de algodón con leche y miel dentro y que ellas puedan comer. En el caso de este otro, la verdad que ando bien despistado, ya que la esponja PVA del interior ocupa todo el espacio, así que casi no veo la utilidad más que de humedecerla y que las hormigas entren dentro a beber de ella. O bien vaciarlo y usarlo como una despensa de semillas, pero aquí caben bastantes semillas y todos sabemos que las mesor meten todas las que encuentran al hormiguero. Así que poquita utilidad le veo también. Para finalizar el mundo bebedero, tenemos también este bebedero con malla metálica, en el cual el concepto es bastante mejor que los anteriores. Aunque debe decir que el agua se filtra entre las capas de metacrilato, cosa que no mola un pelo. Aparte, las hormigas, al caber por debajo de él, pueden hacer un pequeño gueto o casa de verano en el pequeño húmedo y oscuro lugar nuevo. Como resumen, diría que aunque son extremadamente baratos, yo no los compraría, no les veo utilidad. De todas formas, os dejaré en la descripción los enlaces de todos los productos que enseño durante el vídeo. Madre mía, qué voz llevo. Si es que tenía que estar en la cama. Vamos a pasar al último hormiguero del día de hoy. Pero si os está gustando, dejármelo en los comentarios y os traeré más revieps de Aliexpress. Este en particular es un hormiguero enorme en el cual podríamos meter una colonia enorme también. Cuenta con sistema de humedad por esponja con depósito. Pero tiene un fallo y es que al usar ese sistema basado en capilaridad, cuando el tubo quede con poca agua, la esponja solo se humedecerá en la parte de abajo y no subirá hasta el final. Por contrapartida, tiene mucha zona de cámaras, siendo estas amplias y muy numerosas, permitiendo meter una buenísima colonia dentro. No podemos decir lo mismo del forrajeo, ya que se considera como tal la pequeña bandeja de arriba, siendo imposible limpiarlo cuando las hormigas acumulan la basura en la parte inferior, ya que no cuenta con apertura abajo para tal fin. Desde arriba resulta imposible. Por contrapartida, aunque el hormiguero sea enorme, cuenta con separadores para poder ir expandiendo a gusto del consumidor. Además, como ya es marca de la casa, están hechos con tiras de plástico del bueno. Tan tan bueno que te permite una innovación en el mundo de la virmicología. Estad súper atentos. Ya que es ni más ni menos que... El hormiguero instrumento musical. Escuchemos su armonía sutil. Después de este momento musical tan bonito como perturbador, me atrevería a deciros sin rodeos que no compréis este hormiguero por nada del mundo. Y es que casi lo catalogaría de truño como un puño. Salvo por el detalle musical que hace que gane unos puntitos. Unos puntitos. Bueno, pues hasta aquí la revisión de fallos y aciertos en estos productos traídos desde Asia con muchísimo amor. Lo dicho, si os interesa conocer más sobre algún hormiguero en concreto del gigante asiático, dejádmelo en los comentarios y lo intentaré traer para destriparlo juntos. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. He intentado deciros todos los pros y contras que tienen cada uno de ellos. La lástima es que tienen muchísimos más contras que pros. ¿Qué culpa tengo yo? Pero aún así creo que es bastante útil porque muchísima gente compra este tipo de hormigueros y es mejor saberlo antes de que te lleguen a casa después de un mes y te encuentres con una bazofia. Y por mi parte solo me queda deciros que os portéis bien, que Andi os os proteja, que haga que vuestras reinas sean súper fértiles y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!